amigos que tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les comento que ya está disponible para colombiar en calidad de preventa el nuevo renault quit test que es básicamente la versión eléctrica del renault quit producto que ya se está vendiendo también en otros países y que tiene cierto nivel de éxito pero hay que aclarar que en el mercado de colombia también hay otras opciones de vehículos eléctricos a unos precios mucho más bajos de lo que se venderá este renault quit test 2024 así que sean bienvenidos a este canal y hablemos de este pequeño auto eléctrico de la marca renault y por favor lo es siempre darle like suscribirse y compartan este vídeo porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido y a tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor también nos puedes seguir en nuestras redes sociales como facebook e instagram donde se sube bastante contenido volviendo el tema de este quit eléctrico si tiene ciertas diferencias con respecto a un quit normal en la parte frontal en vez de tener una parrilla hay un gran panel negro con adornos cromados y claramente tiene el logo de la marca renault en el centro detrás de él se encuentra el enchufe de carga también se añaden algunos detalles en color dorado distintivos de algunos autos eléctricos alrededor del vehículo tendrá ciertos emblemas con el logo etech en las puertas traseras y este modelo tendrá unos rines bitono de 15 pulgadas y tendrá otra diferencia con el quit normal porque en la versión eléctrica si va a tener cuatro pernos para apretar estas llantas siguiendo con el exterior del vehículo tendrá iluminación en tecnología led que estará presente en la parte frontal en las luces diurnas y en los esto es una pena que las luces principales no cuenten con esta tecnología en el interior tendrá ciertos cambios con respecto a la versión a gasolina en el interior ofrece ciertos cambios como un volante de cuatro radios también se quita la palanca de cambios que hay en la versión a gasolina y tendrá un selector circular para indicar el sentido del vehículo a esto se le suma un display digital que proyecta la información del conductor no tiene tacómetro y en vez tendrá un medidor de uso de energía disponible con respecto a calidad espacio interior y también el ensamble es básicamente igual que la versión a gasolina ofrece una capacidad del baúl de 290 litros y se puede ampliar hasta los 1.100 litros si se pliegan los asientos traseros este vehículo se venderá para colombia en tres colores que son blanco ópalo gris diamón y gris líquen este kit solamente se va a vender en una sola versión que es la intense y tiene un nivel de equipamiento que incluye dirección de asistencia eléctrica aire acondicionado pantalla multimedia evolución de 7 pulgadas con conectividad a android auto y apple carplay cierre centralizado por botón vidrios y espejos eléctricos a diferencia de la versión de gasolina este kit es si tendrá seis bolsas de aire los de gasolina si tiene solamente cuatro se le suman frenos con abs ebd control de estabilidad control de atracción asistente arranque pendientes anclajes isofix y monitor de presión de llantas pero ahora hablemos de lo que mueve a este kit es porque debajo del capó tendrá un motor eléctrico de 48 kilowatts que equivalen a 65 caballos de potencia este motor se le une una batería de 26.8 kilowatts hora con esto le permite ofrecer una autonomía de hasta 298 kilómetros esto en ciclo urbano además presenta la tecnología de frenada regenerativa para recuperar algo de energía mientras se conduce otro sistema bastante importante es el modo de conducción eco que optimiza el uso de energía y recorta la potencia a 33 kilowatts y a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y tendrá un frenado regenerativo algo más fuerte en cuanto a la carga se puede realizar en una toma corriente común de 110 voltios o en cargadores de pared con carga alterna donde recibe hasta 7 kilowatts en puntos de carga rápida en este último pasa del 15 al 80 por ciento en tan sólo 40 minutos mientras que en un cargador de corriente alterna se demora tres horas en recargar este vehículo con respecto al precio la marca renal ofrece un plan especial de financiación que consiste en dar 52 millones 950 mil pesos como cuota inicial y 60 cuotas de 1 millón 460 mil pesos para adquirir este vehículo la marca no dice cuánto vale de contado sino solamente lo ofrece con este plan especial con la cuota inicial con estos pagos a 60 meses da un valor de más o menos de 140 millones de pesos esto es el valor más o menos de este renal quit con este financiamiento que ofrece la marca o sea que el precio final si usted está en otro país sería de unos 33 mil 600 dólares y claro que estamos hablando de un vehículo bastante caro porque en colombia existen otras opciones de otras marcas que pueden ofrecer un poco más de tamaño y más potencia y claramente ofreciendo una tecnología eléctrica muy bien por la marca renal que trae estos modelos pero realmente está a unos precios verdaderamente altos así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor dale like suscribirse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca renal por favor cuénteme todas sus experiencias ahí abajo en los comentarios porque es de vital importancia para futuros compradores así que amigos mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo y